hola hola bueno per fico va ir un euskadi calentito calentito de marzo del año 2021 venga pues vamos a ver un ejercicio el primero 42 una embarcación que navega hacia el oeste para arriba norte para bajo sur para la derecha este y para la izquierda oeste observa el faro de punta europa con una marcación de 60 grados a estribor y a una distancia de 6 millas bueno posición dónde estás es lo que me pregunta ese es el problema de los marinos dónde estoy y para saber dónde estoy miro a la costa y miro a sus faros que están situados estratégicamente en todas las puntitas las puntitas se llaman cabos y los entrantes se llaman golfos y entonces en esas puntitas tenemos luces que nos indican dónde están los puntos más salientes los que más se acercan a la mar o donde la mar se acerca más a tierra ojo con la tierra los barcos no se hunden en la mar se hunden en tierra los barcos no se hunden nos hundimos nosotros cuando pues cuando nos acercamos a la tierra y qué pasa en tierra pues que hay piedras y qué pasa con las piedras que no hay profundidad y si no hay profundidad por los barcos pues eso se hunden en tierra bueno pues una de las cosas que tiene que tener claro un marino es dónde estoy dónde estoy bueno pues eso es lo que me pregunta en este ejercicio 42 dónde estoy dice que navega hacia el oeste y observa el faro de punta europa con una marcación de 60 grados mirar mi barco mira hacia el oeste y hay un faro 60 grados más a la derecha si el oeste es el 270 10 a la derecha 20 a la derecha 30 a la derecha 40 a la derecha 50 a la y aquí está 60 grados más a la derecha y aquí está 60 grados más a la derecha repetir conmigo queridos hermanos r más m de r más m de r más m de el rumbo al que navegamos es oeste el rumbo oeste es igual al numerito 270 y navegando al numerito 270 r más m de me da una marcación de 60 grados más a estribor estribor escribir derecha los números igual que en el reloj van encrechendo a la derecha 270 más 60 y 330 y distancia 6 millas de que faro punto europa venga pues vamos a hacer tiki taca no vamos a hacer solo tiki nos vamos a poner nos vamos a poner en el faro de punta europa vamos a hacer vamos a hacer tiki taca con el faro de punta europa si hacia el oeste verdadero observa el faro de punta europa venga pues toma punto europa tiki taca numerito 330 venga vamos a poner esto derechito con el centro del transportador aquí encima del faro nos fui subimos al farolero con el numerito 330 pues bueno así de fácil es per fácil sistema tiki taca sistema tiki taca pum patentado por per fácil aunque ya lo hace casi todo el mundo porque porque todo es más fácil venga pues ya sólo nos hace falta coger la distancia toma distancia 6 millas que son 6 minutos en la escala de latitudes y distancias ahí va 6 y cortamos nos preparamos un combinado nos preparamos un cubata con dos cosas dos líneas de posición donde se encuentra el barco simultáneamente claro está entonces demora con distancia preparamos aquí un corte y esta es nuestra posición situación observada situación observada latitud longitud latitud altura aquí altura estoy pues la altura se coge las latitudes y distancias se cogen en la parte izquierda y derecha de la carta paralela paralela al paralelo 36 uno uno estos son 36 grados un minuto dos minutos y no llega a dos minutos un minuto y dos rayas pues 36 uno con cuatro norte longitud 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 pues cogemos aquí la separación con el meridianos meridianos son las rayas que van de arriba abajo norte verdadero sur verdadero este verdadero o este verdadero bueno pues aquí esta es la separación cogemos aquí la separación ahí está 15 16 17 17 17 venga pues 5 grados 17 minutos al oeste bueno pues esta es la solución problemas difíciles soluciones fáciles fáciles 36 1 con 4 de de delta respuesta correcta chicos así es y así os lo he contado cambio y corto 52 ¡Gracias!